Lo primero que yo te voy a decir es que ya no soy católico, pero yo entiendo que este es un tema de memoria, es un tema patrimonial. Lo primero que haría un arquitecto extranjero es ver esto como algo demencial que haya sido construido en el siglo XIX por gente que no tenía los recursos de ninguna especie porque no había herramientas, ¿no es cierto? Y más extraordinario todavía que además que el recinto inmueble tiene una serie de connotaciones. Después se dieron cuenta que el inmueble, lo más importante del inmueble era la imaginería, porque finalmente es la que llega a todos los ritos. Claro, el inmueble tiene sus altares, tiene su decoración, pero si no hay estas imágenes, ¿cómo tú desarrollas todo lo que es la liturgia? ¿Cuáles son tus referentes? ¿En qué te apoyas? Vamos. Los organismos. Yo era bidiestro, podía dibujar con la mano izquierda y la derecha. Pero en mi época era mal mirado que un niño escribiera con la mano izquierda. Así que tuve que desarrollar la mano derecha. Sí, sale pero está muy helado esto, entonces está muy... Hay que hacer otro tipo de pasta. Sí, todo esto está consolidado. Ah, ya. Eso lo va a salir en la hora. Sí. Ahora sí, lo toquen bien. Lo toquen bien. Como si a Bernardita Ollarzo. Ella me invitó a las misiones circulares que desarrollaban ellos a partir del Centro de Acciones Culturales del Museo de la Evangelización de la Parroquia de Achado. Nosotros haciendo un catastro y estado de conservación de imágenes. Eso fue en el 2007. Y ya en el 2008 ya comenzamos a intervenir directamente algunas imágenes de acuerdo al catastro que habíamos hecho el año anterior. Y así sucesivamente fueron pasando los años y nuestra estructura de trabajo era, primero, conversar un poco con la gente. Que es lo que deseaba. Y siempre estuvo abierto a que ellos fueran a ver lo que íbamos haciendo. Nosotros le hacíamos un pequeño relato de lo que estábamos interviniendo y cómo lo hacíamos y cómo se debía hacer. Recuerdo unas 17 islas ahora hemos hecho. 17, 18 islas de prueba. Y yo siempre le postulé que esto iba a ser una cuestión voluntaria. Jamás viene a ver de dinero por medio. El tema de un conservador es eso. Conservar las cosas que acompañan a una sociedad también. A un pueblo. A una comunidad. El nexo que se establece entre la imagen y el sujeto, en este caso el igrés, no es el nexo que se establece, por ejemplo, cuando uno va a un museo y contempla un cuadro. Y va a mover la Yoconda en el Louvre. Claro, tiene atractivo como estético, ¿no es cierto? Pero más allá de que tú lo tengas en tu inconsciente, no te provoca otras cosas. En cambio acá el nexo potente es que la imagen y el sujeto tienen un intangible muy fuerte que los une. Que es a través de la fe y de la devoción sobre la imagen. A la gente acá les provoca y a mí me los provoca también. Entonces, en base a eso, la imagen religiosa tiene que tener una eficacia simbólica. ¿Qué quiere decir con esto? Que esa imagen no puede estar deteriorada, no le puede faltar un dedo, no le puede faltar alguna parte de su policromía. Es un objeto primero de fe y de devoción. O sea, son dos cosas que son muy fuertes y que si a esta gente les hace falta, yo lo hago por eso.